A ver, mis futuros doctores, ¿sí? Mis futuros doctores, mis futuros doctores. Ustedes ya habrán leído en su material que al concluir su carrera, ustedes realizan un juramento, ¿verdad? ¿Y ese juramento apunta a qué? Ustedes como médicos, ¿sí? Apunta a qué ese juramento. ¿A qué apunta su juramento? Proteger la vida humana. Proteger la vida humana. Darle los medios, ¿sí? Para salvar la vida, para aliviar la vida humana, ¿no es cierto? Ese es su fin principal de todos ustedes, ¿no? Ese es. Y para eso están estudiando. Y por eso es una carrera muy larga. Es una carrera muy bonita. Porque ustedes se están tratando con personas, con seres humanos. Un ratito porque estoy todavía admitiendo, ¿ya? Son 200 que todavía están uniéndose. Ya está. Ahí, de ahí continuamos. Muy bien. Entonces, Hipócrates y ustedes, al terminar su carrera, pues van a hacer ese juramento. Ay, Dios mío, no, 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 no puedo, no puedo. Todavía están ingresando. Un ratito, ¿ya? Mejor termino, termino. Espérate. Ya, ya creo. 127 te dio falta. Que si no, no voy a estar. Ya, ya. Nadie más, nadie más. Ya, nadie más, creo ya. Ya está, ya creo que ya. Muy bien. En este videíto, no vamos a observarlo en estos momentos por el tiempo. Pero sí les pido que vean ustedes el videíto, por favor. El inicio de la vida humana en la voz de Pablo Herrera. Ese videíto tienen que observarlo. Tomen apuntes, por favor, de ese video. Ya, tomen apuntes. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Si las preguntas que yo voy a realizar, hay preguntas también en el examen del video. Así que tomen apuntes. Después nos salgan, oye, pero esto dice la ciencia. No, del video que dice. Porque yo voy a colocar de repente ahí, del video. ¿Sí? El inicio de la vida humana. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuándo inicia la vida humana? ¿En qué momento se inicia la vida humana? ¿En qué momento? Desde la fecundación. Efectivamente. La vida humana se inicia desde el momento de la fecundación. Desde el momento de la concepción. Desde el momento en que el extrematozoide engembra el óvulo. A partir de ese momento se inicia la vida humana. Ojo. Ojo, mi doctor. Se inicia la vida humana. Pero todavía no es vida. ¿Sí? Porque son células que se están formando. Ojo. Son dos gametos que se unen. Dos gametos de sexo diferente. Uno masculino y femenino. Son células vivas. Y si son células vivas, ¿qué es lo que van a producir? Vida. ¿Sí? Vida. Y si tiene vida, pues se merece respeto. Se merece respeto. ¿Sí? La vida. Tú tienes que defender la capa y espada, doctor. Tienes que defender la vida. ¿Alguien entró? Un ratito. Tienes que defender. Defender la vida. Ahora, yo te pregunto. Habíamos indicado de que el ser humano tiene una parte corporal y una parte espiritual. ¿Es cierto? El conflicto que te voy a generar en estos momentos es el siguiente. Los embriones. ¿Tú crees que tiene un alma o un embrión? Sí. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Tendrá alma o un embrión? ¿Qué dice? ¿Tienen alma los embriones? Vamos, participen. Esta hoy participa mucho. Esta hoy habla mucho. ¿Tienen alma los embriones? Sí. Sí tienen alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Los embriones sí tienen alma, hijos. ¿Sí? Porque si estamos hablando que es una personita, una personita pequeñita, una personita en miniatura, que tiene los mismos deberes, ¿sí? Los mismos derechos que tú, deberes a uno tiene, tiene los mismos derechos que tú, los mismos derechos que yo, y el principal y el primer es el derecho a la vida. Entonces, tiene un alma, ¿sí? Entonces, tiene un alma, ¿sí? Hemos dicho de que si yo estoy hablando de personas, es porque tiene un cuerpo y tiene una alma. Por lo tanto, ellos también tienen alma. Espera un ratito que hay personas aquí en la sala de espera, ¿ya? Ya, ya está. Ahora sí, ya los admití. Ya. Entonces, ya hemos dicho, ¿cuándo inicia la vida humana? La vida humana inicia en el momento de la concepción, ¿sí? Es el proceso a través del cual dos metos, ¿sí? De sexo opuesto, ¿sí? Un espermatozoide y un óvulo, se unen, ¿para qué? Para dar origen a un nuevo ser. Este nuevo ser, así en miniatura, así pequeñita, tú estás en obligación de defenderlo, doctor. Estás en obligación de defender a ese nuevo ser que se está aún formando dentro de un vientre materno. Profesora, pero son células vivas, acabo de decirte. Son células vivas. Y por lo tanto, se merece también, ¿sí? Tiene el derecho a vivir con el espíritu. Gracias. Entonces, es muy importante la defensa de la vida humana. Pero tú te has dado cuenta de que en estos tiempos... Profesora, profesora. Dime, hija. Dime, Carmen. Sí, Carmen. ¿Alguien me habló? Dime, dime. Profesora, buenos días. Buenos días. Sí, dime, dime. Disculpe, es que mi internet está demasiado lento y ya cada rato me boté el Zoom. Ah, ya, no hay problema. Me ingresas, no hay problema. No hay problema. Ya, ya, profesora. Ya. Muy bien. Entonces, te decía de que hay que defender a capa y espada, hay que defender la vida. Pero lamentablemente, en estos tiempos, en estos tiempos, nuestra sociedad nos presenta una cultura de muerte, ¿sí? Y frente a esa cultura de muerte que nos presenta la sociedad, un poquito que se nos complica la vida y se nos hace más difícil defenderla. ¿Por qué? Porque, imagínate, ellos nos presentan no solamente una cultura de muerte, sino una cultura del facilitismo. Como yo ya les mencioné en una oportunidad, estás estudiando tu carrera, sales embarazada, ¿qué es lo que te dice la sociedad? No te complica la vida, ¿sí? Porque, además, no es un nuevo ser humano. Abórtalo. Mira. Mira esa cultura. Esa cultura de muerte que la sociedad en estos momentos te presenta. Y tú, como estudiante de medicina, sabes perfectamente en qué momento se inicia la vida. Sabes en qué momento se inicia. Y acabamos de decirlo. Estás en obligación de defender la vida. No te olvides el juramento que tú vas a hacer en el futuro, ¿sí? Mira qué cultura te ofrece la sociedad. Te mencioné también una oportunidad. En casa. Hay una persona que ya está anciana, ¿sí? De repente tiene un cáncer terminal. Está sufriendo demasiado. Y yo tengo que ir a trabajar. No tengo con quién dejarlo. No tengo los medios económicos suficientes para pagarle a una enfermera. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la sociedad? No te compliques la vida. Yo te ofrezco la solución. Aplícale la eutanasia. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Solamente pensamos en nosotros. Y no pensamos en esa persona. No pensamos. ¿Sí? Aquí, con respecto a estos temas, doctores, yo sí voy a respetar mucho la manera de pensar. ¿Sí? Voy a respetar mucho porque hay quienes de repente, a pesar de que ustedes son estudiantes de medicina, hay quienes de repente van a estar a favor del aborto, hay quienes van a estar a favor de la eutanasia, ¿sí? Pero quienes son conscientes realmente de su carrera y saben que tienen que defender la vida, saben que ese juramento hipocrático siempre tiene que llevarlo adelante, entonces le van a decir no a estos atentados contra la vida del ser humano. Por eso depende de cada persona y yo respeto mucho la manera de pensar de cada persona, ¿no? Yo siempre he dicho, en filosofía, las ideas se exponen, más no se imponen. Entonces, hay que defender la vida, pero también vamos a encontrar legislaciones contrarias a la vida, ¿sí? Hay legislaciones en otros países donde se acepta, el aborto está legalizado. En Colombia, en México, hay un sinnúmero de países donde está legalizado el aborto. Y es más, si yo como paciente te visito, ¿sí? Y necesito practicarme un aborto, ojo, tú estás en la obligación de practicarme ese aborto. Porque si tú no lo practicas, yo puedo denunciarte. Yo puedo denunciarte y es más, te quitan el título por no practicar el aborto. Te das cuenta, te sancionan por no haber practicado el aborto al paciente que lo está solicitando, ¿sí? A Dios, gracias, en nuestro país no está legalizado el aborto, no está legalizado. Se practica de manera clandestina el aborto. Entonces, tú estás en la obligación de, ¿qué cosa? De promover la vida, de promover. Y no solamente de promover la vida, sino de cuidar y de defender la vida. Este promover la vida, ¿qué significa? ¿Cómo vas a promover tú la vida, doctor? Cuéntame, ¿cómo vas a promover la vida? ¿Cómo vas a promoverla? ¿Cómo vas a promover la vida? Dime, ¿cómo vas a promover la vida? Defendiéndola siempre. Defendiéndola ya, pero ¿cómo la vas a defender? ¿No apoyando el aborto? Ya, diciéndole, no, de repente, imagínate, realizando, organizando campañas, ¿sí? Concientizando a la gente. Concientizando a través de las redes sociales, ¿sí? A través, imagínate, voy a enviar mensajitos a mis compañeros, donde les estoy diciendo no al aborto, no a la eutanasia, sí a la vida, ¿no? Entonces, es una manera como tú vas a promover la defensa de la vida. Es importante que nosotros le demos la contra, disculpame el término, que le demos la contra a esa cultura de muerte, a esa cultura de facilitismo que nos presenta en estos momentos la sociedad, ¿sí? Si yo voy a tu consultorio, tú no me vas a decir, señor, está usted estudiando medicina, es una carrera muy bonita, ¿sí? Así que, y está embarazada, no, aborte, mejor, ¿no? Termine su carrera, ya habrá tiempo para tener más hijos. No puedo. ¿Dónde queda esto? Promover la vida. Y ya ustedes en su material también se habrán dado cuenta, quienes han leído ya su material, ¿sí? Que hay anticonceptivos abortivos. Hay anticonceptivos abortivos. En el caso de la té de cobre, ¿sí? Hay fecundación. Hay fecundación. ¿Qué es lo que no permite? La anidación. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Imagínate, la té de cobre van a colocarlo en el útero. Entonces, es ahí. La fecundación se realiza en las trompas. Ese óvulo fecundado inicia su recorrido por las trompas y se anida en donde? En el útero. ¿Pero qué pasa? Ya está ocupado. Se produce un aborto. Se produce un aborto. Entonces, yo tengo que promover la vida. Tengo que promover la vida, doctor. Tienes que cuidar la vida. Y ese cuidar la vida, no solamente implica cuidar la vida de mis pacientes, sino también tú. Tienes que aprender a cuidar tu propia vida. Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Tienen que alimentarse estas proteínas, tienen que tomar. Y yo, tienen que comer a sus horas. Y de repente yo estoy aquí sentada sin tomar desayuno. Sin comer una fruta. De repente yo le digo, mire, no puede automedicarse. ¿Sí? Mira, no puedes automedicarte. Aún no puedes automedicarte. ¿Sí? Hay personas que se automedican. Y en esta, mira, en esta coyuntura, ¿sí? ¿Cuántas personas se han automedicado? Y es más, están que toman un medicamento sin tener el virus, pero supuestamente ellos para prevenir. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, hay que cuidar nuestra vida. Alimentarnos a nuestras horas. Descansar al agua. Si bien es cierto, es difícil, ¿ah? Que ustedes descansen sus horas completas. Es complicado. Es complicado porque, imagínate, yo también, pues, ¿no? Te dije, creo, no sé. Mi hija también es estudiante de la San Martín. ¿Sí? Ahorita ya retoman el internado. Ya retoman ahorita, en estos momentos, el internado. Pero he visto también, pobrecita ella, ¿no? ¿Cómo estudiaba? ¿En semana de exámenes? Dios mío. Al día solamente a veces dormía dos horas. Dormía y nuevamente, asustada, se levantaba a estudiar. Pero la gran satisfacción, ¿sí? Es que después tú vas a decir, misión cumplida. Ojo, pero hay que cuidar, doctores, cuidar esa vida. Aliméntate bien, descansa, ¿sí? Tienes que cuidar tu propia vida. No puedes estar comiendo en cualquier lugar. Sobre todo en estos tiempos, hay que tomar las precauciones. Cambió totalmente nuestra vida social. Se levantó la cuarentena, sí, pero tengo que estar cuidando mi vida, ¿sí? Ese distanciamiento social siempre hay que respetarlo. Por fin, ahora me voy a visitar de amiga, amigo, te voy a visitar hoy día, ¿sí? Ya no hay cuarentena. Ojo, las precauciones. Cuidar tu vida, doctor. Cuidar tu vida, ¿sí? Y promover, cuidar y defender la vida. Defender a capa y espada. Si no, hipócrata se levanta, no sé qué hipócrata se va a hacer. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué la dignidad de la vida? Entonces, ¿sí? ¿Alguien por ahí quiere preguntar algo? ¿Están escuchando el tema de la dignidad? Entonces, hay que promover en todo momento la vida humana, ¿ya? Hay que cuidar también nuestra vida, ¿sí? El alimento es muy importante, acabo de decirte, ¿sí? La vestimenta también, imagínate. Si hace frío, pues abrígate, ¿no? Es importante la vivienda, la salud, el trabajo. Son maneras de cómo nosotros vamos a cuidar nuestra vida, defender la vida, respetar, proteger el desarrollo, conservar su integridad, ¿sí? Todo delito contra la vida es un atentado contra la paz. Aquí hay algunos atentados que nos ofrece esta cultura de muerte, ¿no? El aborto, el hambre, las torturas, las agresiones, las epidemias, la eutanasia. Son, mira, esa cultura de muerte que se nos ofrece, ¿sí? Y eso es lo que está de moda en estos tiempos. No te olvides, doctor, según el estatuto del embrión, ¿sí? Hay vida, ojo a, hay vida desde el momento en que el espermatozoide engendra al óvulo. Se es persona, escúchame bien, se es persona desde la concepción. Mira, aquí este espermatozoide, este gameto masculino, está fecundando este gameto femenino. Entonces, en este momento, ojo, se es persona. Se es persona. Se es persona a partir de la singamia. ¿Qué es la singamia? Esto, la concepción, ¿sí? Entonces, se es persona a partir de la anidación. Ya, listo, se acomodó, ya está listo. Se es persona en el momento en que empieza la diferenciación celular. ¿Y se da paso a qué? A la formación del sistema nervioso. Mira, se es persona ya. Se es persona a partir de la sexta semana de gestación. Se es persona al momento del nacimiento. Por lo tanto, se es persona en todo momento. Desde el momento de la concepción, durante el tiempo que dura el embarazo, desde que nace hasta ahora, es persona. ¿Sí? Se es persona, no te olvides. Ahora, la vida, entonces, de todo ser humano, ha de ser respetado en todo momento porque se es persona. ¿Sí? Se es persona. Y esta procreación es responsabilidad única y exclusivamente de los esposos. ¿Sí? Entonces, hay que respetar la vida de estos nacidos. Vamos a hablar de tipo de aborto. Un aborto natural. ¿Sí? El aborto inducido. ¿Sí? Mira, el aborto espontáneo, el aborto natural. ¿Sí? Son aquellos que ocurren. Su mismo nombre lo está indicando. ¿Sí? De manera natural. Estoy embarazada. Fui a mi control. De repente, el consultor, el doctor, habían echado demasiada cera. Me caí. Perdí mi bebé. Aborto natural, doctores. ¿Sí? Aborto natural. ¿Quién tuvo la culpa? No, no. Es que tuviste la culpa tú. ¿Sí? No te olvides. Frente a un problema, doctor, no busques culpables. No busques acusar. Frente a un problema, se buscan soluciones. ¿Sí? No, es que, mire, usted echó bastante cera. ¿No? Entonces, usted tiene la culpa. Y lo voy a denunciar. No, doctores. De repente, mi zapato. ¿Sí? De repente, tuve mi suela resbala. ¿No? Algo hubo en el zapato que resbaló. Fice mal. ¿No? Listo. Las cosas se dan. Aborto natural. El aborto espontáneo. ¿Ah? Aquel que se produce de manera natural. ¿Sí? Luego, tenemos el aborto también fallido o retenido. Este es un tipo de aborto natural. ¿Ya? Este es un tipo de aborto natural. En este tipo de aborto, ¿sí? Es cuando, se produce cuando el feto fallece dentro del seno materno. ¿Sí? Y el feto fallece por causas X. ¿No? Pero es un aborto natural, ¿no? No, tú no lo has producido porque has querido. ¿Ya? El aborto inducido, sí es el aborto provocado. ¿Sí? Cada uno lo provoca de manera voluntaria. Es el resultado de aplicar determinado y diferente procedimiento, pero de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque uno no quiere tener el hijo, ¿sí? Entonces, ¿con qué finalidad? De interrumpir el aborto. Ojo, yo te decía, aquí yo respeto la manera de pensar de cada uno de ustedes. Porque de repente hay quienes me van a decir, yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Es que me hice una ecografía y vi que mi bebé tenía ciertas deformaciones, ¿no? Ciertas anomalías. Entonces, yo prefiero el aborto. Ojo, ¿a qué tipo de aborto me estoy refiriendo? Al aborto eugenésico, ¿ya? El feto va a nacerar con un defecto. Mientras que en el aborto terapéutico, aquí nosotros vamos a encontrar que cosa está en riesgo. La salud de la madre. Aquí te dan elegir entre A o B. ¿Sí? Doctor, acabo de decirte. Que tú tienes que defender la vida. Te planteo el siguiente dilema. Se dio, ¿ah? Se dio. En la zona sur del país. Una niña de seis años, no, siete años de edad. ¿Sí? Esta pequeña le dio la pubertad prematura. ¿Sí? Y como le dio la pubertad prematura, dime, dime Navarro, levantó la mano. ¿Sí? ¿Alguien levantó Navarro? Yo, profesora, soy Sosa. Sosa, Sosa. Una consulta, este, antes que pueda darle el ejemplo, este, con respecto a los embarazos ectópicos, ¿en qué tipo? Porque esos embarazos, cuando se forman en la trompa de falopio. En la trompa, definitivamente. ¿Qué tipo de aborto es? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de aborto? ¿Debería ser un aborto fallido o retenido en ese caso? Que está dentro del aborto natural. Ay, porque hay algunos, porque he encontrado casos que hay algunos que se forman, aún el feto a veces aún sigue. Sí, pero es complicado porque no está en su hábitat. Ah. Porque una cosa, imagínate, la trompa. En cambio, en el útero, ¿no? Por eso normalmente cuando se produce ese tipo de concepciones, se produce necesariamente el aborto. ¿No? Ahí es un aborto prácticamente natural, porque imagínate, es como el aborto fallido, ¿no? Mi bebé murió. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, no sé por qué razones. El otro también, ahí se quedó. Ya no realizó su recorrido para llegar a su hábitat natural, a su hábitat donde tiene que desarrollarse. Entonces, ahí también es un aborto natural. Ay, ya. Yo no lo pedí, yo no lo pedí, ¿ya? Muy bien, gracias. Gracias. Está bien. Muy bien. Te decía, una pequeña, siete años de edad, pubertad prematura, ¿sí? Y si tenía pubertad prematura, empezó a menstruar, esta pequeña de siete años fue violada, quedó embarazada, ¿sí? Quedó embarazada esta niña, ¿sí? La pregunta es, ¿se le debe de someter al aborto a esta niña? Sí, no, ¿por qué? Teniendo en cuenta que esta niña está preparada solamente biológicamente para ser madre, no física ni psicológicamente. Doctor, llega a tu consultorio a esta niña, ¿sí? Con sus padres. ¿Tú le aplicarías el aborto? Listo, muy bien. Aquí ya está levantando la mano. Muy bien. Pinillos y luego, Graviela. Pinillos. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, yo opino que ya desde que se produce la violación de una niña, pues, aunque tenga el hijo o aborte, ya de por sí es un trauma inevitable, ¿no? Ya. Entonces, bueno, y yo sé la idea de que como no está reparada física ni psicológicamente y no le corresponde a su edad todavía tener ese hijo, pues, pero como es un trauma, ya de por sí hacer el aborto, pienso que de todas maneras va a tener que elegir alguna de las dos cosas, ¿no? Tener el aborto o tener al hijo. Entonces, tendría que tener al hijo y darlo en adopción, no sé, ¿no? Porque, bueno, al menos sé que es un trauma, representa un trauma, pero yo no estaría defendiendo la vida, ¿no? Ya. Entonces, ¿usted le practica o no el aborto a la niña? ¿Llegó a su consultorio? No, porque, además, tampoco, yo creo que la niña tampoco no tiene la capacidad de decidir todavía, ¿no? Y tampoco debe dejar de que los padres decidan por ella. ¿No puede dejar que la niña, que los padres decidan por ella? En ese aspecto, yo creo que no. ¿Son siete años y los padres no van a decidir por ella? A ver, casa. A ver, muy bien, vamos a respetar tu opinión. ¿Qué dices, casa? Gaby. Buenos días, profesora. Bueno, yo considero que no, yo no aceptaría el aborto, ya que no considero que sería justo. Justo sería que le devuelven la paz a la niña. Sin embargo, el bebé, el feto, o sea, ya es una persona al momento de ser concebida. Por ende, estaría muy mal porque le estaría quitando la vida. Y hay más opciones. Si no desea tener al niño, si no está preparada, hay opciones como darlo en adopción. Hay personas que no pueden tener hijos y podría dárselos a esas personas. Yo creo que siempre hay una solución. Por ende, no considero que esté bien abortarlo. Ya, ya, muy bien, gracias. ¿Qué dices al azar? ¿Está de acuerdo con lo que dice su primera compañera, Pinillos, que dice de que no dejaría que los padres de esta menor tomen la decisión? ¿No? Aquí ya se plantearon dos problemas. Si le practicarían el aborto a esta pequeña de 17 años, ¿sí? Y el otro conflicto, ¿dejaría que sean los papás quienes tomen la decisión o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿qué dices, Vilches? Ah, no, grabé la casa y aquí te sirvió. Sara, Sara, bueno, abrió un gran conflicto, ¿no? Porque primero estamos viendo que en el caso esta niña tiene siete años. O sea, es una niña que todavía está bajo la palabra del padre. Porque es una niña que, si bien es cierto, le ha llegado a la pubertad antes, pero eso no quiere decir que la niña tenga la madurez mental para decidir sobre otra vida. Entonces, la persona más adecuada y la que va a saber aconsejarla, la que va a saber estar atrás de ella y ayudarla en ese proceso de aceptación que va a tener por el trauma de la violación, va a ser su padre o su madre. Entonces, yo creo que la decisión ahí sí va a ser fundamental de los padres. Porque la niña puede decir que sí quiere tenerlo, ¿no? Pongamos en el caso de que sí quiere tenerlo, pero esa niña todavía vive con sus padres. Esa niña está siendo mantenida por ellos. Ella tiene, este... No termina ni de criarla, la pequeña, siete años. Claro, este... Ahora, este... No solamente va a estar el trauma de que la niña ha sido violada, sino que también de criar y de que su cuerpo va a ser un hogar para otro bebé. Entonces, eso también es un trauma, porque hasta personas mayores ha sucedido de que su cuerpo va a cambiar. Entonces, también han tenido un trauma. Entonces, ¿qué me asegura de que una niña no tenga ese trauma? O sea, va a ser... Va a ser... Va a haber más posibilidad de que esa niña tenga más problemas por el trauma de su cuerpo, por haber sido violada, por todos esos cambios que están sucediendo, por el cambio hormonal que va a tener. Este... Va a tener problemas psicológicos después. Ya. Entonces, yo como médico sí le aplicaría un aborto. ¿Sí le practicarías? Sí le practicaría. Sí le practicarías, ¿ah? Primero dijeron que no. Ahorita dicen que sí. Ojo. Por Hipócrates. Le da el infarto a Hipócrates. Vilches Cubas. Vilches Chávez, a ver, por favor. Le da el infarto a Hipócrates. Se vuelve a morir. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Salazar. Ya. Ya que, así como ella dice, la niña va a quedar con muchos traumas. Ya sea por la violación. Hay personas que ni siquiera el trauma de la violación llegan a superar. Ahora, tener a un bebé. Cuando ese bebé nazca, lo más probable es que exista un rechazo hacia él. Incluso existe un tipo de trauma que, un estrés posparto en el cual va a rechazar a ese niño. Incluso, tal vez, en el momento en el que está gestando, va a sentir ese rechazo porque ella ya tiene un trauma. Ese niño no salió por una decisión suya, como es en el caso de tener una relación con algún novio o algo así cuando ya crecemos. No, esa niña literalmente le han robado su inocencia. Así que, yo sí le aplicaría un aborto. También, doctora, le aplicaría el aborto a la pequeña. Sí. Además, teniendo en cuenta de que tiene siete años, quien me da la seguridad de que esa niña tenga la capacidad de poder llevar el embarazo hasta su final, ¿no? Los nueve meses o los siete o lo que dure su embarazo, sin que ella tenga un riesgo porque ella de por sí ya lo tiene. Así que, sería... Doctora, usted le aplica. Tiene ese problema, pero yo sí, yo sí la aporto, sí. La salvaría antes. Ya, Aguinaga. Aguinaga, ahí faltan dos más y terminamos. Aguinaga. Aguinaga. Ya, Miss, yo concuerdo también con mis compañeras acerca de que sí realizaría el aborto porque tenemos que considerar que la niña aún es pequeña y no se ha desarrollado completamente. O sea, tiene un cuerpo pequeño no para resistir también la forma en la que un bebé crece. Porque si bien vemos, los bebés, o sea, no son chiquitos tampoco. Y, aparte, es una niña pequeña y no podría resistirlo. Además, también debemos considerar que al tenerlo, obviamente habrá un rechazo por parte de la familia y por parte de la niña, porque la niña no lo quiso tener. Fue por una violación, como se puede repetir. Y, pero si esto no se llevara a cabo, lo de un aborto, obviamente estoy de acuerdo que pueda tener al niño si es que está en sus posibilidades de tenerlo y darle en adopción. Pero lo más recomendable para esa niña pequeña, o sea, sería realizarle un aborto. ¡Doctores! ¡Doctores! Acabo de decir, defender la vida. Sosa Tafur. A ver, Sosa Tafur. También concuerdo con mis compañeras en sí realizarle el aborto. ¡Dios mío! ¡Pobre Hipócrates! En realizarle el aborto. Por motivo de que ella, la pequeña, tiene siete años. Su organismo todavía no se ha desarrollado completamente. Y para que su organismo pueda llevar un nuevo, pueda traer al mundo un nuevo ser, tiene que estar formado completamente para que todos los procesos, nutrientes que reciba el bebé puedan hacer bien en ese caso. Porque si pongamos un ejemplo de que ya del embarazo nazca su bebé y nazca con alguna dificultad física, va a ser por motivo de que, y eso se ha dado en varios casos de niñas que han salido embarazadas y han tenido a sus bebés con algunos problemas. Y además, si es que la niña tiene el bebé, va a tener algunos problemas psicológicos. Ella lo puede decir en el momento, sí, lo quiero tener porque al fin y al cabo el bebé no tiene la culpa. Pero ella no tiene todas las capacidades completas como para decidir bien por el bienestar del bebé. Y de repente, después del embarazo, ella lo rechace. Porque eso es lo que sucede en los problemas psicológicos que a veces tienen posparto. En el caso de violaciones. Ajá. Y por eso, en mi caso... ¿Usted sí le aplicaría el aborto, doctora? Sí. Sí le aplicaría. ¿Ya? Ya, Sosar Tafur ya se desanimó. Ya, a ver. Solamente una señorita me dijo que sí le aplicaba el aborto. ¿No? Doctores, a ver. Que no le aplicaba, me dijo. La mayoría me dijo que sí le aplique el aborto. Solamente una señorita me dijo que no le aplicaba el aborto. No, no recuerdo quién fue. ¿Ya? Ojo. Si no le aplicas tú el aborto... Yo te pregunto, no sé quién fue. A ver, a ver. Alguien más me parece. Espérate, la última participación. Dávila Ciesa. No, varones no participan. ¿Por qué? A ver. Dávila, su última participación. Sí, sí, profesora. Buenos días. Buenos días. Ya, bueno. Yo no le practicaría el aborto. Porque si estamos hablando de defender la vida, entonces no creo que sería lo correcto. Y con respecto a los traumas que puede sufrir la niña, son traumas que a largo plazo se pueden superar. Se puede ir con ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo. Entonces, se puede superar. Y, bueno, sí es verdad que es un embarazo de alto riesgo, pero se puede controlar, se puede ir controlando el embarazo, se puede ir supervisando. Pero yo no estoy de acuerdo con que se practique el aborto. Ya. Doctora Dávila, ¿usted no le practicaría el aborto a la niña? Mira, no. Siete años, siete años, es una niña pequeñita. Nueve meses de embarazo. ¿Te imaginas si uno nomás con las putas camina? ¿Camina con las putas? Sí, sí. ¿Te imaginas? Uno cuando sale embarazada, empieza los malestares del embarazo. Las náuseas, Dios mío, ¿sí? ¿Tú crees que todo eso comportaría una pequeña de siete años? Sería difícil, pero si es que se puede contar con la ayuda de un doctor, supervisar, yo creo que sí se puede llevar un embarazo. Eso fue un caso, creo, me acuerdo que escuché que pasó en Colombia, no recuerdo bien, también pasó un caso en Colombia de una niña de ocho años, pero sí, sí se puede llevar un embarazo. Pero si estamos hablando de respetar la vida, no le practicaría un aborto. Muy bien, doctora, muy bien. La felicito, ¿no? Porque eso se trata de defender. Mira que yo estuve creando un conflicto, ¿no? Donde tú estás poniendo en peligro la vida de la niña, ¿no? Pero a pesar de eso, no, es que sí se puede. Es que, efectivamente, acabo yo de decirle de que este caso que te he mencionado se dio en la zona sur del país, ¿sí? En la zona sur del país se dio. Entonces, esta niña, a la larga tuvo su hijo, tuvo su hijo. Y la decisión, sí, es de los padres. La decisión es de los papás. Porque siete años no termina de criarse. No termina de, no terminamos de criar a un niño de siete años. Está en plena formación, ¿sí? Entonces, la decisión, sí, la tienen los padres. Porque la niñita, le van a decir, ¿quieres abortar? Te va a decir, sí. ¿Quieres tener tu hijo? Pero, sí, mira. Entonces, aquí la decisión es definitivamente de los padres. Vuelvo a repetir, yo respeto maneras de pensar, ¿ah? Pero para, ¿sí? Desde mi concepción, y creo que la mayoría está de acuerdo aquí, ¿sí? Que la decisión no tienen los papás, ¿sí? Estos papás decidieron tener al niño. Y esta pequeña de siete años tuvo su hijito. Con médico de cabecera. Controles ahí, ¿sí? No llegó a los nueve meses. No llegó a los nueve meses esta niña. Pero sí, y no también dio a luz de manera natural, sino a través de una cesárea. Mira, doctor, acabo de decir, a capa y espada, doctor, tú tienes que defender la vida. A capa y espada. A capa y espada. Tú tienes que defender la vida. Si de repente, ¿sí? Si de repente hay un proyecto de ley para legalizar el aborto, tú eres el primero que tienes que decirle no. Tú eres el primero que tienes que formar esas campañas en contra de. Porque tu misión es defender la vida. Y tú juras al terminar la carrera. Jura defender, aliviar el dolor. Corre, ojo. Y es importante también, ¿ah? Y el mismo Hipócrates lo dice también. A veces, una medicina no alivia mucho el dolor como una sonrisa, como un buen trato que tú le das al paciente. Eso es importante también, ¿no? Esta es la dura realidad que nosotros vemos. Aquí alguien está levantando la mano. Dime, Jonathan, ¿quieres decir algo? Vamos a escuchar la voz de un varón. Si hay varones, ¿ah? En el aula. A ver, Jonathan. Profesora, buenos días. Hola, Jonathan. Buenos días. Con respecto al caso que había mencionado antes, así como creo mencionó mi última compañera, lo que trataría de hacer como doctor es preservar la vida tanto de la niña como la del bebé. Y buscaría cualquier solución que pudiera no poner en riesgo ninguna de las dos vidas. Y esperaría, o sea, si llegan los padres y me dirían, queremos que nuestra hija aborte, pues mi primera respuesta sería no. Y tendría que esto ser evaluado y a pasar del tiempo, tratar de dar las soluciones para que tanto la niña como el bebé no sufran ningún riesgo. Ya en caso ya uno de los dos tiene, o sea, por ejemplo, como es el aborto terapéutico, creo que representa ya un riesgo en sí, pues ahí sí tendría que, obvio, como usted había dicho, los padres tendrían que elegir, no decidir en este tipo de casos. Pero siempre, como se menciona, tanto en el tema y en el juramento que hacemos, debemos de nosotros proteger y defender la vida. Y ese sería nuestro objetivo. Así es, ¿no? Porque ustedes hacen ese juramento. Y mira, a mí me da mucha pena de que ustedes no hayan tenido este año su ceremonia de bienvenida. ¿No? Esta ceremonia de bienvenida donde van a ser este, donde bendicen a sus mantiles. ¿No? Qué bonito. Donde te dan la bendición a ti. Y te hacen recordar ese juramento hipocrático. Defender a capa y espada la vida. Porque esta es la dura realidad del aborto. Son diferentes maneras cómo se practica un aborto. Y ustedes lo saben mejor que yo, porque esto lo indican los especialistas mejor que yo, ¿no? Curetaje, ¿sí? Inyección salina, ¿sí? Succión. Son diferentes la manera. Pero mira, así queda. No te olvides. Acabo de decirlo cuando se es persona. A partir de las ingambias se es persona. En todo momento se es persona. Y mira cómo quedan los bebés. ¿Sí? Mira cómo quedan. Entonces, hay que respetar la vida. Si este bebé se pudiera defender, lo haría. ¿Sí? Tú no, tú cuando alguien viene, intenta agredirte, tú te defiendes inmediatamente, ¿no? Siempre dices frente a una acción, hay una reacción. Si este niñito pudiera defenderse, lo haría también, doctor. Y tú, tú vas a ser ese abogado para defender a este niño no nacido. Este niño no nacido, ¿sí? Pone su vida en tus manos y quiere que tú lo ayudes. ¿Sí? De repente la mamá llega desconsoladamente a tu consultorio. Depende de ti, doctor, en que tú le hagas ver ese gran error. Todo niñito, como se dice, cuando nace, viene con su pancito bajo el brazo. Hay personas generosas que van a encontrar y van a ayudar a estos niños. ¿Sí? Hay personas generosas, hijos. Realmente personas generosas. Pero hay que decirle no al aborto. Esa es la dura realidad. ¿Sí? Esa es la dura realidad. ¿Te imaginas? Entonces, y ojo, ¿y hay quienes? Estos fetitos. Los utilizan. Para hacer maquillaje. Para hacer cremas rejuvenecedoras. Y es reportaje. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ahora, vamos a tener nosotros también otro tema muy importante. ¿Sí? Dos levantaron la mano. A ver, por aquí, no sé qué. A ver, este, Graviela y Pinillos. Primero Gabi, después Pinillos. Bueno, Gabi, sí, dime, escuchamos. Bueno, profesor, nuevamente. Primero, ante nada, respeto las opiniones de mis anteriores compañeros que han dicho que están a favor del aborto. Sin embargo, yo considero, como usted ha recalcado, de que es una vida en primer lugar. Segundo, los médicos, en mi opinión, no están formados para ir contra aquella vida. Si se va a practicar el aborto, en todo caso, que lo practique otra persona, porque no es digno de un médico, porque como el juramento hipocrático lo ha mandado, defender la vida, aliviar o al menos no dañar. Así es, ¿no? Por eso yo te decía, imagínate si está Hipócrates en estos momentos, le da un infarto. En Colombia, no sé si les pasé el link, ¿sí? De esta entrevista al doctor Muerte, así lo llaman, doctor Muerte, de aquí un ratito, Pinillos. El doctor Muerte es un médico cuya especialidad es la eutanasia. Y yo ya te mencioné una oportunidad. Este médico no solamente aplica la eutanasia a médicos, perdón, a personas con enfermedades terminales, sino que en un problema en estos momentos, te complica la vida, la cultura de muerte que te dije, ¿no? Te complica la vida, te aplica la eutanasia. Y la hace delivery. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se aprovecha de sus conocimientos para poder lucrarse? ¿Sí? No valora la vida ese médico, pero que en su país está aprobado. En México también, en México es un gran dilema para los médicos que son católicos. ¿Te imaginas que tú, vamos a suponer, te vayas a trabajar a México, donde está legalizado el aborto? Te han formado éticamente, eres un profesional ético, ¿sí? A cabalidad. Esa moralidad intachable. Llegas a trabajar, llega a tu consultorio a alguien que le practica según el aborto y no lo practica, realmente es un gran dilema para ellos. Un gran dilema. ¿No? Un gran dilema. Utiliza estrategias para que tú veas, trate la manera de cómo convencer que es una vida que está en camino, es una vida que está en camino. Dime, señorita Finillos. Mis, entonces, ¿es posible intervenir en la decisión de los padres? O sea, por ejemplo, que digan que si están a favor o no, de que practiquen el aborto. Aunque nosotros damos el lema de salvar la vida y eso, porque pueden no ser capacitados. O sea, es un debate también, ¿no? Mi amor, en el caso de una menor de edad, es una niña de siete años, nosotros sí. En el caso de mayores de edad, la autonomía, el principio de autonomía, tú decides. Pero es una pequeña de siete años, porque en todo caso, imagínate, a los niños, ¿sí? Hay que llevarlos constantemente, sus vacunas, ¿sí? Hasta un año, dos años, no sé, ya me olvidé. Yo recuerdo antes, hasta un año llevaba a mis hijos la vacuna, ¿no? Ahora ya les ponen las vacunas en las piernitas. Antes no, en mi tiempo, cuando he tenido a mis hijos, no les ponían vacuna en la pierna. Ahora ya mis nietos, sí, en la piernita, ¿no? Pero a mis hijos, no, ¿no? Entonces, yo digo, imagínate, ahí es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como madre, como padre, es mi responsabilidad llevarlo a mis hijos a la vacuna. ¿Quién toma la decisión? Mi hijo, de repente, tiene alguna enfermedad y tiene que darle un tratamiento. ¿Quién toma la decisión? Yo, porque es un niño. Por eso, en el ejemplo que yo he dado, quien toma la decisión son los padres. Es menor de edad. Siete años. Esta niña, imagínate, nace el hijo, lo va a ver como si fuera su muñeca de carne y hueso. ¿Sí? Y hay que darle un tratamiento, como alguien, el jovencito que participó mencionó, porque, te imaginas, el trauma de la violación. El trauma de la cesárea, el trauma de los malestares, pobre pequeña, esa infancia fue arrancada así, bruscamente, ¿no? Por eso, hay que darle ese tratamiento a esta niña, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos, no tenemos, no podemos intervenir en la decisión de los padres. Orientarlos. Ah, por supuesto que sí, tú puedes. Pero no intervenir, o sea, solamente orientar a los padres, pero no intervenir en la decisión. No, amor. No, 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 no. Hay que orientarlo. Lo mismo, en el caso de menor de edad, a los padres. En el caso de que sea una mayor de edad, también, porque ya puede tomar la decisión ella, ¿no? Darle caso, de repente, ¿no? A ver, miren, la decisión es de ustedes, pero no se olviden, ¿no? No, miren, esta vida es tan hermosa, miren, este ser tan pequeñito, tan precioso, puede ser un ser maravilloso, ¿no? Juan Pablo II, quienes son católicos conocen la vida de Juan Pablo II, él nació en una época muy difícil, la mamá cuántos hijos tuvo, ¿no? Imagínate, mira, nació en una época de guerra, de hambruna, todo el mundo le decía, aborta, aborta, aborta. No, mi hijo, mi hijo. Mira, un santo, un santo. Por eso no sabemos. Este niñito, de repente, mira, que nosotros vemos en la figura, de repente, un científico. De repente, este otro niño iba a poder descubrir la vacuna del COVID. Son tantas cosas, chicos, tantas cosas, ¿ya? Y lo mismo pasa con la eutanasia, doctores. Si estamos hablando de defender la vida, la eutanasia, ojo, son nuestros valientes, nuestros familiares, ¿sí? Pero no tengo dinero para poder mantenerlo en esta cama, en estas máquinas. Hay almas generosas. ¿Cuántas personas hay que realizan diferentes actividades, diferentes actividades para que mantengan a su familiar vivo? Y, ¿sabes qué? Hay personas, médicos también muy generosos, ¿ah? Médicos muy generosos. Conozco muy de cerca médicos, ¿sí? Tienen su clínica. Clínica. Tienen dinero, cantidad. ¿Sí? Tienen dinero, pero tienen un alma maravillosa. ¿Sí? Que ellos, incluso, cuando se tratan de operar, si ven que esta persona no tiene dinero, ¿tú crees que le cobran? No, no le cobran. No le cobran nada. Y si le cobran, Dora, solamente lo que para el anestesiólogo, dile que solamente tienen que reunir para el anestesiólogo. Yo, mi mano de obra, no voy a cobrar nada. ¿Y este medicamento? Este no, porque yo tengo aquí la clínica. Mira, esa es también parte de nuestra realidad. Hay médicos generosos. Eso es lo que necesita. Esa es la parte humana, doctor, que debe de resaltar en ti. Eso. Pero a veces nosotros los seres humanos, Dios mío, estamos acostumbrados a hacer leña de largo caído a veces, ¿no? No, doctores. Sacar y lucir esa parte humana. Así como cada uno de nosotros tiene nuestro niño, que lo vamos a dejar de lucir, doctores, así también, esa parte humana. El día de mañana, cuando tú ejerces tu carrera y ves a alguien que necesitas, ayúdalo. No te olvides los principios de la bioética. Y ahorita acá no vais a confundir los principios de la bioética con los principios de la dignidad humana, ¿ya? Por favor, eso ten bastante cuidado porque estuve viendo en el foro que están confundiendo los principios de la bioética con los principios de la dignidad, ¿ya? No vayas a olvidarte, por favor, a capa y espada a defender tú la vida. Un ratito, perdón. Ya, voy al servicio. Un ratito. Un ratito. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces te decía la eutanasia, que es otra realidad también nuestra, chicos. Hay que defender la vida. No se trata de tomar mi decisión, sino se trata de respetar la decisión. Es que no puede tomar la decisión, ¿no? Tú no sabes lo que está pensando ese familiar. Por eso hay que respetar siempre la vida. Hay que respetar a capa y espada. Y nunca olvides que ese juramento hipocrático no se convierta. Discúlpame lo que voy a decir, es algo duro. Pero es parte de la realidad que no se convierte en una hipocresía. Porque a veces se convierte en eso, ¿no? Mira el hipocrático en que lo compartimos. No, sí, 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 yo defiendo la vida. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Tú, futuro doctor, cuando hable de anticonceptivos, que hay algunos que son abortivos, tú trata de explicarle claramente los métodos naturales a la gente. Trata de explicarle. Y si le vas a hablar de un anticonceptivo, explícale. Pero ese anticonceptivo que no sea abortivo. Que trate de prevenir la anidación. Que impida la anidación. Sí, eso explícale. De los métodos abortivos, mejor no lo expliques. Para que tú puedas estar con la conciencia tranquila. ¿Sí? Y nunca olvides tu juramento, tu juramento que tú haces.